Explote un pavo Aquí en teoría hay algo No puedo evitarlo, odio acercarme a la moda por culpa de todas las historias que oí sobre ella cuando era pequeña Hola Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, por aquí Vale Vale Se puede subir por aquí también. Por aquí no. Vale, pilla plantas. Vámonos. 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 ¿Dónde se puede robar la gente? Una banda gente. ¿Qué? Vale, todo esto ya es parte del otro. No sé por qué no está a este punto de escalada, si para aquí se puede llegar bien. Pero bueno... Perfecto. Disculpa, ¿podemos hablar un momento? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Les de écaso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora solo quedaría esto y el de la misión. O no tenemos ni la hacienda, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero muchas gracias. Vale, aquí está. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya sabes, mi casa es tu casa. Limpiaremos. Nos iremos enseguida. Pero antes, fumemos la pipa de la pá mientras comentamos los detalles. Te vas de rollo, ¿verdad? Ya sabes lo que pienso, me parece bien. De todos modos, ¿qué hacéis aquí? Ah, hey, 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 representamos los intereses de cierta persona influyente. Eso, a ella le encantaría estrecharte la mano en persona, un cara a cara. Serías la cara. Bueno, si no es por las buenas, será por las malas. ¿Eh? Eh, qué coño... Dicen que los ganadores no usan drogas. ¡Va! ¡Va! ¡Gentes de mirar! ¿A quién jaleáis? ¿A los bravos elefantes? ¿O a los fieros tigres? ¿O acaso jaleáis a los terroristas? Hijo del terrorista Mohan Kale. Fugitivo de la senda dorada. Asesino de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes de Kirat. Abandonó a su gente para vivir en la decadente América. Pero aquí está, encadenado, esperando su juicio. ¡Vuestro juicio, pueblo de Kirat! ¡Ey, yay, dale! ¿Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, Ey, yay? Ha llegado la hora de la verdad. Mira bajo tus pies cuando saltes a la arena. Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena. Si mueres, no habrá esperanza para ti ni para mí. Ok. Ah, ¿verdad? Bienvenido a la arena de Shilad. ¡Se hacen las apuestas! ¡Apuestas! Vale. ¡Aquilidad, amigo! Vale, 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 vale. Tiene a esa raya, igual que mis animales. Pero veamos si esas rayas me sirven de algo en la arena. ¡Empieza la segunda ronda de apuestas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vienes! ¡No me das bien! ¡Me han presionado, señor Gala! Me esperaba que cayera mucho antes, pero en la arena de Hannah. ¡Esto es sólo el calentamiento! ¡Se admita la fuerza para esta ronda! ¡No me han presionado, señor Gala! ¡Estoy jugando un poco contigo! ¡No me han presionado! ¡No me han presionado! ¡No me han presionado! ¡No me han presionado! ¡No me han presionado!